Te debo preguntar, igual que te pregunto por Mbappé, el Real Madrid, te debo preguntar por Messi y el Barcelona. La gente está, yo es que no sé ya quién está enviando ese tipo de información, porque como también veo a Tebas como muy dispuesto a flexibilizar, es que ya no sé qué creer, no sabemos qué creer. ¿Qué puede realmente pasar con Messi? Bueno, a ver, a mí según me informaron, un jugador que vuelve a la Liga no puede de repente cambiar drásticamente su contrato. Entonces hay algunos de los supuestos que se han dicho, yo desconozco el tema en profundidad, pero algunos de los supuestos que se ha dicho que está manejando el Barcelona, la Liga no los puede consentir. Es eso, aquello de la publicidad, pagarle marketing, eso no puede ser. Tú tienes un salario y ese salario tiene que corresponder a una realidad y no a algo ficticio. A partir de ahí, me sorprende mucho que yo entiendo que Tebas quiera que venga Messi al Barcelona, por aquello de darle importancia a la Liga, pero me sorprende mucho que diga que si se puede se le va a ayudar. Yo, sinceramente, la misma ayuda necesita o merece el último de la tabla que el Barcelona. Yo, sinceramente, eso de las ayudas no lo entiendo. O cumples o no cumples, y las normas tienen que estar para todos. Y en los últimos años, a veces, no ha estado para todos exactamente igual. A partir de ahí, sí que parece que va en serio, parece que Messi es el primero que está alimentando la posibilidad. ¿Ah, sí? ¿Me sorprende? Sí, bueno, por lo que estoy viendo, por lo que estoy escuchando, yo no tengo esa información. Sí te puedo decir por lo que yo veo, ¿no? Hoy, por ejemplo, Suárez, una foto que ha colgado en Instagram, cuando es íntimo amigo de él. O sea, hay detalles que sí que igual que te decía que el año pasado que era imposible, porque no existía ese diálogo. Ahora todavía no ha habido el diálogo Messi-Laporta, pero yo creo que se va a terminar produciendo. No sé si al final Messi volverá o no, pero yo te digo que sí que lo veo yo posible o encaminado, por lo menos. O sea, que sí que hay fundamento para pensar que al final, bueno, pues lo hagan como sea, que nadie sabe cómo, pero por lo menos que se reúna y que lo intente. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que sí, que lo estoy intentando y va en serio el tema. Yo creo que va en serio. No es un canto de sirena. A ver, las circunstancias, me lo comparas con Mbappé y yo creo que no tiene nada que ver. Mbappé, todavía hay un traspaso por medio, hay un año de contrato, Messi acaba. Bueno, Messi ha estado muy unido al Barcelona, no se fue de la manera que merecía. Bueno, una serie de circunstancias que yo creo que diferencian clarísimamente el caso Messi al caso Mbappé. Es que también ha habido alguna información desde Barcelona en la que, bueno, yo creo que quieren ir un poco rápido y comentaban que incluso ya habían recogido una instancia para inscribir a los hijos de Messi en su antiguo colegio. No creo que sea tan rápido, ¿no? Los alquileres de los pisos, los colegios de los niños, todo eso ya es un... Son temas que antiguamente sí tenían, yo creo, más recorrido. Yo creo que ahora hay que darle en su justo. A ver, Mbappé, según diferentes informaciones, ha tenido hasta tres casas en Madrid ya, ¿no? Bueno, yo creo que no hay que darle mayor importancia a ese detalle. Sí, más allá de que puede que haya al final alguna conversación, pero de momento nada más. Nada, que yo sepa, vamos. Ya, ya, ya. Oye, pues la verdad es que está el tema interesante, pero vamos, desde luego, de todas formas esto... Yo, para mí, la vuelta... Ya que no me lo preguntas, te lo digo yo. Para mí, la vuelta de Messi sería la mejor noticia posible para el Real Madrid. Sí, sí, ya sé por dónde vas. Vale, vale, vale. Sí, porque para mí Messi, futbolísticamente, es cierto que ganó un Mundial, pero yo creo que no está, como te lo diría yo, en el esquema de Sabi no me encaja, ¿no? Porque eso de que curren y que trabajen todos, uf, yo creo que es algo innegociable. Messi no lo va a hacer, Messi puede aportar todavía, evidentemente, va a marcar goles, va a ser un jugador decisivo en momentos determinados, pero yo, para mí, el recorrido de Messi es muy limitado ya en lo deportivo, ¿no? Es igual que si me preguntas por Cristiano Ronaldo y que si viniera al Madrid te diría que es la mejor noticia para el Barcelona, y lo mantengo, ¿no? Yo creo que uno y otro, sus mejores años ya los han cubierto. Lo que ocurre es que el Barcelona ahora mismo va a ganar la Liga, o muy probablemente gane la Liga, pero el nivel del Barcelona es muy pobre, quizá quitando la excepción de Pedri, de John, incluso para mí también Gaby, cuando vuelva a ser en Asi, vuelva a ser el jugador que parecía ser al principio de temporada y la temporada pasada, la nivel de calidad es muy bajo, y entonces yo creo que Messi sí que aportaría algo que ahora mismo no tiene Barcelona, pero yo, para mí, en el fútbol actual, durante una temporada entera, no en un momento determinado como fue el Mundial, no tendría sentido, pero oye, adelante por mí y bienvenido.